El trapiche que hoy hay en la actualidad dentro del resguardo se miró como un proyecto comunitario dentro del resguardo para el beneficio de todas las familias. Tenemos dos hectáreas de sembrado en caña. El producto que sale hoy por hoy es totalmente orgánico. Hay parte de la panela que se reparte a las familias. El kiosco Vive Digital para nosotros va a ser algo muy importante. Más es para obtener el conocimiento que se va a obtener a través del kiosco Vive Digital. Investigar sobre el mundo, la naturaleza. Los niños me han preguntado cuál va a ser el beneficio para ellos. Entonces, que ellos desde niños sepan qué es una red de satelital, qué es internet y qué es sobre el manejo de los computadores. También, el kiosco me sirve para poder encontrar en los computadores también, para hacer una llamada en el kiosco Vive Digital. Para los niños va a ser otro beneficio, otro conocimiento más que se les va a brindar a través del kiosco Vive Digital. Internet a un paso de tu casa. Todo el mundo puede venir a participar, a conocer y a aprender también sobre el kiosco Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.